Bueno gente que tal como estáis, como estáis viendo en el titulo La nueva materia oscura, como cambiar de color Materia oscura, pero rapita esto que es Hoy os traigo el truco definitivo Eh, agarraros a la silla porque esto comienza Vamos allá, bueno gente ya estamos Por aquí, os voy a enseñar como se hace, como se realiza Pero antes de nada, mil gracias a Yuri que me ha dejado La cuenta, un saludo, es un colega Así que he hecho todo, como veis aquí tengo Diferentes camuflajes que ya he creado, en este caso Rosa, azul, rojo, etc, bueno todos los que Están ahí, podéis crear lo que queráis Y, y lo importante Como hay que hacerlo, como veis nos metemos en crear Un camuflaje, bueno en crear lo que, el camuflaje Como queráis, en la personalización Y como veis yo lo creo, en este caso De color azul, vale, un dato muy importante A la hora de crear el camuflaje Es bajarle la opacidad entre 75 Y 50, vale, y diréis, eso porque rapita Básicamente porque hace como un Contraste, no sé, se mezcla con la materia oscura Y parece un camuflaje diferente En este caso si le bajáis la opacidad, como veis Se mezcla lo que es el camuflaje y en las Partidas públicas se ve muy chulo Y parece una materia oscura diferente Podéis crear una materia oscura verde Una materia oscura rosa Del color que queráis, ya os digo Eso es vuestra imaginación Así que he dicho todo, aquí os estoy enseñando Los camuflajes, espero que os haya gustado el vídeo Ya os digo, si yo tuviese la materia oscura Haría esto, porque no sé, está muy chulo A la hora de, no sé, puedes tener una materia oscura Del color que te dé la gana, es que es una pasada Así que he dicho todo, espero que os haya gustado el vídeo Espero que dejéis un like y nos vemos Mañana con más, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!